¡Hola! ¿Qué tal chicos? Les saluda su tiracón sentida, reina universal eterna y todo lo que ustedes gusten y manden, ¡Cukita Pons! Y pues bueno, vamos a tener la oportunidad en esta ocasión de ver cómo es que ustedes mismos asignaron los famosísimos Charms de Cukita Pons. Son 14 categorías, mismas que se subieron a la cuenta de Instagram, coronas de la belleza y entonces ahí pusieron ustedes votos sobre determinada candidata, pero se pusieron las 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84. Entonces hubo votos para unas, para otras, para todas casi, por lo que los porcentajes, ahorita que vean ustedes, el porcentaje que obtuvo determinada chica, solamente se van a estar mencionando los tres primeros, es decir, los que tuvieron más votos van a decir, ¡Ay, pero si la sumatoria no me da 100! Pues no, porque hubo algunas que estuvieron en el lugar número 80, que recibieron el .05%, un voto de todos los que se llevaron a cabo, que fueron casi 500 votantes. Así es de que, bueno, pues muy buena la participación y entonces los resultados que se arrojaron son los siguientes, les recuerdo, tercero, segundo y primer lugar y ustedes son quienes decidieron. Así es de que, bueno, pues vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar de una buena vez. A ver, el primer charm, chicos, es el que denominamos el aplaudidor de oro. ¡Ay! El aplaudidor de oro se le otorga a aquella reina o candidata, que desde que fue electa en su nacional, ¡Ay! Todos sabíamos que su destino era ir a aplaudir y aplaudir. Entonces este gran galardón del aplaudidor de oro tuvo a las siguientes ganadoras, tercero, segundo y primer lugar. El tercer lugar es para Ricky Calé de Países Bajos con un 8.1%. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Para esta chica. El segundo lugar, Grecia. ¡Ay! Grecia obtuvo una puntuación del 11.3% y ella es Mariela Suami. Mariela Suami de Grecia se lleva el segundo lugar del aplaudidor de oro con un 11.3%. Y el primerísimo lugar, el primerísimo y honrosísimo lugar se lo lleva de México, Melisa Flores con un 12.9%. ¡Fuerte el aplauso! Para mi ganadora compatriota de El Aplaudidor de Oro. Oigan, hubo pasarelas divinas. ¡Divinas! Por lo que se tuvo que calificar a la pasarela de oro. Y aquí tenemos el charm. ¡Zapatilla de oro! ¡La mejor pasarela! Tres lugares. En el tercer sitio. En el tercer puesto se ubicó Carla Guilfú de Puerto Rico en empate con Camila Abella de Colombia. Ambas tuvieron un 8.1%. De acuerdo a la votación de todos ustedes. ¡Ay! ¡Fuerte el aplauso para estas chicas! El segundo puesto lo obtuvo Diana Carolina Silva de Venezuela con un 14.5%. ¡Diana! ¡Qué bárbara pasarelasas! Pasarelasas que te aventaste muy, muy bien. Y el primer lugar, el primer lugar es para Shainey's Palacios de Nicaragua. ¡Qué bárbara! Con un 43.5% de votación. ¡Ay! ¡Bravo, bravo, bravo! Tuvo la corona universal y además la zapatilla de oro de los charms de Cuquita Pons. ¡Muy bien! Oigan, rostrazos. ¡Ay, divinos! Hubo unos rostrazos maravillosos en esta contienda universal. Y también hubo tres chicas que fueron votadas por considerar que tienen el rostro de oro. Ese es el charm que se otorga al respecto aquí con Cuquita Pons. ¡Tercer lugar! ¡Qué nervio! De acuerdo a su votación, el tercer sitio se lo llevó... Camila Abella de Colombia con un 9.7%. ¡Fuerte el aplauso para Camila! ¡Ay! En el segundo puesto, de acuerdo a su votación, tenemos a Moraya. Moraya no, Moraya no, Moraya no, Moraya la que traigo en la bolsa. Moraya, Moraya Wilson de Australia con un 14.5%. ¡Fuerte el aplauso para ella! Y el mejor rostro, el charm del rostro de oro de Cuquita Pons, de estos charms de su reino universal eterna, de acuerdo a su votación, lo obtuvo Celeste Biel, representante de Chile, con un 35.5%. ¡Fuerte el aplauso para Celeste! ¡Ay, qué maravilla! La que quiera su Celeste, pues que le cueste. Y con ese rostro, se ganó el rostro de oro de los charms de Cuquita. Bueno, vámonos ahora. Chicos, el rostrazo, ¿verdad? Que pueden llegar a tener todas, pero resulta que algunas son muy fotogénicas. ¡Ay! En las fotografías salen divinas, divinas. Y esto es el charm, cámara de oro. ¡Ay! La cámara de oro para la más fotogénica. ¡Ay! Estuvo muy disputada. A ver los porcentajes, déjenme antes de... ¡Ah! Muy... ¡Ah! Bueno, no. La ganadora arrasó. ¿Quieren saber cómo quedó la cosa? De acuerdo a su votación. Bueno, pues en el tercer sitio... ¡Ay! Hubo un empate. Una, dos... Tres chicas empataron en el tercer lugar con 8.1%. Oigan. 8.1%. Un empate triple en el tercer sitio de la más fotogénica, la cámara de oro. Y bueno, ¿cuáles tres países empataron? Ecuador. Del Aristófers. ¡Ay! Otra del empate. Michelle Cohn, de Guatemala. Aquí está. Y mi mexicana, Melissa Flores, también en este tercer sitio de las chicas más fotogénicas con el charm. Cámara de oro. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para ellas tres. En el segundo lugar de esta categoría, tenemos a Moraya Wilson, de Australia, con un 11.3%. Ustedes decidieron colocarla en este lugar y en esta categoría. ¿Y quién es la ganadora de fotogénica del charm cámara de oro? ¡Tailandia! Antonia Porschel con 22.6%. Esto ustedes lo han decidido y me encanta. Ya ven que ella hechizó desde que empezó a postear sus primeras fotografías hace ya muchos meses, cuando fue coronada como Miss Universe Thailand. Así que el primer lugar de la cámara de oro es para Antonia Porschel. Muy bien. Ahora hay el video de oro, porque una cosa es salir bien en foto fija, y otra es que en el video y en el movimiento y en la iluminación, y la pose y todo, te veas divina. Bueno, pues esta es otra categoría. Por lo tanto, el video de oro se dividió también en tres ganadoras. ¡Ay, qué bárbaras! ¿Quiénes son estas chicas? ¿Hay empate? ¡Sí hay empate, chicos! En el tercer sitio, con un, igual, oigan, 8.1%. Aquí empataron Camila Abella de Colombia y Mariana Downing de República Dominicana. Así que aquí está una. Y aquí está la otra. ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades, chicas! Tercer lugar muy bueno, entre 84. ¡Qué bárbaras! Muy, muy bien. Bueno, en el segundo lugar tenemos a Diana Carolina Silva de Venezuela con un 9.7%. En el video de oro. ¡Qué bárbara! Muy buen sitio, muy bien ubicada. Y en el primer lugar, en el primer lugar tenemos a... ¡Arrasando a Antonia Porchil de Tailandia! ¡Ah, pero empatando con Nicaragua! Entonces, aquí tenemos a Antonia, que empata el primer lugar junto con... ¡La Miss Universe! Con Shaney's Palacios de Nicaragua, ambas tuvieron la misma votación. Pues por eso empataron, chicos. ¿Qué votación tuvieron? 10% de todos ustedes votaron por Shaney's y por Antonia. ¡Qué bárbaras! ¡Qué bien, qué bien! ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Vámonos ahora! ¡Muy bien! ¡A la categoría del pincel de oro! El pincel de oro es para aquellas candidatas que se veían divinas en las fotos. Pues sí, pero retocadas, chicos. Retocadas con cositas, programitas, efectitos, filtros. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues no. Muy bien el premio, pero ¡ay, qué bárbaras! Luego, ¿será la misma? ¿Llegaría la suplente? Ya ni sabe uno. Pero bueno, aquí, en el pincel de oro, que son las más bellas, pero muy retocadas. Sus fotos y todo lo que sea... Donde aparecían ellas. Son, en el tercer sitio. ¡Ah! Dayan Leire de Francia. Con un 6.5%. ¡Fuerte el aplauso para Francia en esta categoría del pincel de oro! Segundo lugar. ¡Oigan, la chica del virreinato en todas las categorías! Diana Carolina Silva de Venezuela con un 16.1%. La votación la hicieron ustedes. Definieron, segundo lugar. En el pincel de oro, a Diana Carolina Silva de Venezuela. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó en esta categoría en el pincel de oro? Volvemos a lo mismo. Parece de Yambú. ¡Qué bárbara! Con un 24.2%. Tenemos a Antonia Porcil de Tailandia. Coronándose aquí con el primer lugar del pincel de oro. ¡Bien por ellas! ¡Vámonos a la siguiente categoría! ¡Pácatelas! ¡Pum, pim, pum, plas! ¡Ay! ¡El balazo de oro! Esto es quien fue una reverenda sorpresa. ¡Ay! ¿Cómo que llegó tan lejos? Así es. La sorpresa de la noche final. Categoría balazo de oro. Pues bueno. Tercer lugar. Tercer lugar. Tenemos... ¡Ay! Empate. Entre dos chicas. Fíjense. Tuvieron el 9.7% de votación. Y son la chica de Camerún que se llama Easy Princess. Aquí la tienen. ¡Felicidades, Easy! ¡Ay! ¿Fue Easy ganarlo o no? Easy en inglés. En español significa fácil. Pero es un chistoretuelo por ahí. Easy Princess de Camerún. Tercer lugar empatando con... ¡Ay! Con... Isabela García Manso de El Salvador. Fuerte el aplauso para la anfitriona de esta edición. Muy, muy bien. ¡Qué bárbaras! ¡Qué excelencia! Y bueno. Lugar número dos. Balazo de oro en la categoría. Con el 12.9%. ¡Ah! Tenemos a Camila Escrivens de Perú. ¡No! Sí, Camila Escrivens de Perú. ¡Claro que sí! Aquí está. Camila Escrivens de Perú. Dice claramente ahí. 12.9%. ¡Ay! ¡Qué bien! Ustedes la colocaron en este sitio. ¿Y quién fue? El balazo de oro. ¿A quién no se le veía venir que llegara tan lejos? Yo como que recuerdo que había mucha gente que decía... ¡Esta chica va a ganar! ¡Esta chica va a ganar! Entonces, así como que haya sorprendido. Pero bueno. Creo que los que votaron fueron los que sí resultaron sorprendidos. Porque colocan con un 17.7% de porcentaje a Moraya Wilson de Australia. ¡En empate! ¡En empate! También les sorprendió que llegaran tan lejos junto a Camila Abella de Colombia. Así que el balazo de oro, la sorpresa de llegar lejos, fue ganada esta categoría de acuerdo a su votación por dos. Australia y Colombia. Así que Camila y Moraya, fuerte el aplauso para todas ellas, por favor. Tercero, segundo y primer lugar. ¡Empate! Aquí resultaron cinco chicas que sorprendieron en esta categoría. ¡Ay! Bueno. ¡Cuerpasos, chicos! ¡Ay! ¡Cuerpasos! Nos hubo a rabiar. Y en estos cuerpasos, bueno, pues tenemos que dar un charm divino que las deje reconocidas y mundialmente calificadas como las más bellas de cuerpo. Y el charm es muñeca de oro. ¡Ay! La muñeca de oro tiene a tres ganadoras sin empate. ¡Sí! No hay empates en esta categoría. Tercer puesto con 11.3% de votación. Diana Carolina Silva, de Venezuela. Muy bien, reina. Fuerte el aplauso para Diana Carolina. Muy bien. Segundo lugar. Moraya Wilson, de Australia, con un 19.4%. ¡Fuerte el aplauso para ella! Muy bien. Muy bien, Moraya. ¿Quién se lleva el primer sitio de la muñeca de oro? ¡Primer lugar! ¡Purrr! ¡Fuerte el aplauso con el charm muñeca de oro! ¡Qué bárbara! ¡Fuerte el aplauso para la actual Miss Universe! Y oigan, oratorias hubo divinas. ¡Divinas las oratorias! Por lo que el micrófono de oro, pues hace alarde y reconoce, de acuerdo a sus votos, a las chicas que mejor oratoria demostraron durante la concentración. La noche final, toda la convivencia que tuvieron allá con organización, con patrocinadores, con jurado, con las compañeras, con todo mundo. Se llevó el tercer puesto del micrófono de oro. Aquí tampoco hubo empates. ¡Carla Guilfú, de Puerto Rico, con un 12.9%. ¡Ay! Muy merecido este triunfo para la chica puertorriqueña. Segundo lugar. Segundo lugar, con un 24.2% en el micrófono de oro. ¡Se lo lleva! ¡Ay! ¡Antonia Porchil, de Tailandia! Se lleva el segundo lugar en esta categoría. Muy buena para la expresión verbal, la chica. Bueno, pues aquí está su reconocimiento. Y la ganadora absoluta, con un 35.5%. Bueno, no dejó para nadie. ¡Shany's Palacios de Nicaragua! ¡Fuerte el aplauso para mis Shany's! ¡Llevándose todo! ¡Ay! Antes no se llevó la escenografía. Pues no. No nos la tuvo que llevar porque anda de gira por todos lados. ¡Ay! A ver, vámonos. Eso está avanzando a pasos agigantados. A ver, vamos a ver. Ya, ya ya entregamos el micrófono. ¡Ay! Chicos, un premio muy interesante. Muy interesante. Porque fíjense que hay chicas de pronto, candidatas, que llegan, pero como que algo les pasa. Se desubican y pierden el rumbo, chicos. Pierden el rumbo dentro de la competencia. Así les pasa a algunas. Y bueno, pues estas chicas que perdieron la brújula, se llevan el charm de la brújula de oro. Pero solamente una. La que se haya colocado en el primer lugar. Tercer lugar con el 9.7%. Dayane Leire de Francia, chicos. Les ubicose. Perdiose. Confundose. Eso le ocurrió. Por eso se le da a la brújula de oro en tercer lugar. ¡Ay! Ni la brújula se lleva. Porque solamente es para la del primero. La chica de Francia. ¡Ay! Segundo lugar. Segundo lugar que también se nos perdió. Este, como que sí, como que no, como que queda, no queda, clasifica, gana, no ganará. ¿Será que sí? ¿Que será melón? ¿Será sandía? ¿Será la pegazón del otro día, día, día? Eso le pasó a mi mexicana Merisa Flores. Porque votaron por ella para dar el segundo lugar de la brújula de oro. Con un 22.6% de la votación. Así es de que mi Melisita se queda en el segundo puesto. Y la gran ganadora de la brújula de oro. De acuerdo a sus votos, lo ocupa. ¿Quién? Pues Mariana Downing de República Dominicana con un 29%. Primer lugar de la brújula de oro. Se lo lleva Mariana Downing de República Dominicana. Bueno, viene otra categoría, chicos. Otra categoría muy importante. Muy peleada. Así es, esta categoría es la bomba de oro. La bomba de oro es para la candidata que con su participación causó la mayor cantidad de notas que llamaron la atención. Así como amarillistas un poquito escandalosas durante todo el certamen. Así es de que la bomba de oro es para el tercer lugar. Primero les anuncio. República Dominicana Mariana Downing con un 14.5%. Aunque ahí creo que con su directora nacional. Ahí también hizo méritos para que estuviera República Dominicana con este tercer lugar de la bomba de oro. Segundo lugar. Segundo lugar con un 22.6%. ¿Quién creen? ¿Quién creen que se llevó este segundo lugar? Pues Nepal. Se llama Jane D. Pica Garrett. Jane D. Pica Garrett con un 22.6%. Se lleva el segundo puesto de la bomba de oro. Esa chica que sorprendió. Esa chica que ahí hubo polémicas, que por ahí hubo cositas. Bueno, pues tercero y segundo lugar ya fueron dados. Y República Dominicana y Nepal. El primer lugar quien se lleva el charm es... Isabela García Manso de El Salvador con un 45.2%. Fuerte el aplauso para ellas. Pero aquí estamos viendo a Isabela. Muy bien. Muy bien. Vámonos con la penúltima categoría, chicos. La penúltima. El charm número 13. Vamos a incluir más categorías para próximos años. Pero hasta ahorita... Bueno, son estos 14 reconocimientos. Crema bronceadora de oro. La crema bronceadora de oro es el reconocimiento que se otorga a los fanáticos de determinadas candidatas que quedaron bastante ardidos, muy ardidos, después de conocer los resultados finales, chicos. Así que para esas quemaduras y ardores y descontentos y rabietas y... Esas cosas tan negativas, pues hay un reconocimiento, chicos, también para ustedes, fanáticos. Tercer lugar. La fanaticada de México con un 17.7%. Fuerte el aplauso. Estoy un tanto incluida. Y bueno. Puesto número 2. Puesto número 2. Ay, hoy empate, chicos. Empate de ardor. Empate de ardor aquí con un 24.2%. Ustedes votaron, chicos. Ustedes votaron. Son para Tailandia y Venezuela. Para la fanaticada de estos dos países. Así es de que fuerte el aplauso. Ay, no se vayan a arder las manos también, pero fuerte. Fuerte el aplauso. ¿Y cuál es la fanaticada que más ardida que doy que se lleva el premio de la crema bronceadora de oro? La fanaticada de Filipinas con un 25.8%. Chicos, así es. Fuerte el aplauso. Ya, un premio es un premio. Así que la crema bronceadora de oro se lo lleva la fanaticada de Filipinas. Y así cerramos la entrega 2023 de los Charms de Coquita Pons que solamente se entregan para al adiós. Ay, adiós. Ay, mi vecindada que también están pendientes aquí. ¿Cuándo grabará Coquita? Ya queremos enterarnos. Está el interés absolutamente increíble por esta votación del día de hoy. Bueno, pues se está revelando. Vámonos con la última. ¡El tocuyo de oro! ¡El tocuyo de oro! Este es el reconocimiento, ya bien lo saben, para aquella candidata que siendo gran favorita a ganar la corona, quedó sin clasificar durante la noche de coronación. Son chicos, la pegazón, la pegazón. El tocuyo de oro. De corona a aplaudidora. De corona a tocuyo. Es que así es. Nada de que me salen con que, ay, la chica de Ruanda. El tocuyo. Pero no, chicos, si nunca fue favorita, no puede merecerse el tocuyo en ningún top. Así es de que, bueno, vamos entonces a ver. Tercer lugar. Ya la tenían coronada y se quedó pegada con el 6.5. Tampoco es que votaron tanto por ella. Dayane Leide de Francia. Tercer lugar del charm del tocuyo de oro. Segundo puesto. Con un 29%. Sí votaron bastantes por ella. Mariana Downing de República Dominicana. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Mariana. Muy, muy bien. Y el primer lugar absoluto con un 66.1% de votos. Lo obtuvo mi paisana Melisa Flores de México. 66.1%. Qué barbaridad. Oigan, pues estuvieron discutidos algunos premios ganados muy a toda ley porque fueron mayoría, aplastaron en votaciones, pero otros tantos, pues resulta que fueron muy peleados. Hasta empates de tripleta hubo y toda la cosa. Chicos, oigan, agradezco muchísimo su interés, su participación. Ya me estaban reclamando. Cuquita, para cuando tus charms. Bueno, pues aquí están. Que esto motive a las organizaciones para bien, regular o mal, para que mejoren sus resultados en la próxima edición del certamen. Oigan, ha habido muchas novedades. Vamos a ver qué tantas ocurren en la próxima sede, que es México, porque se van a hacer cosas lindas. Queremos que quede aquello apoteósico e impactante. En El Salvador quedó divino. Hubo muchas cosas positivas por encima de los detalles que a algunos les hayan parecido negativos. Pero realmente, como certamen, cumplió con todas las expectativas. Aunque también estaría increíble que nos brindaran, pues más pasarelas estilo Grand. Más actividades, más lucimiento del país con las chicas, para que podamos conocerlas un poquito más. Y que, bueno, que sea más cansado para ellas, para el equipo de producción y para toda la organización. El evento, bueno, es tres semanas, cuatro semanas, no sé cuánto vaya a durar. Que podamos mostrarle al mundo la belleza de nuestro México lindo y querido. Y además la belleza y el desenvolvimiento que están teniendo las candidatas. Para poder realizarles muchos shows, muchos shows, muchos tops, muchos reportes, muchas observaciones, reflexiones, análisis. Y todo lo que tanto les y nos gusta estar disfrutando de estos certámenes. Y dígase que eso que no es que ha perdido, que se ha devaluado. Que ya es tramoya, que ya es puro show, que la inclusión forzada, bla, bla, bla. Es que siempre estamos pendientes de Miss Universe. Así es de que, bueno, vendrán muchas cosas más. Las historias nuevas se van a escribir y por lo pronto les recuerdo que tenemos nuestros cursos de potencialización en expresión verbal. En el que ya tenemos a muchas chicas que están siendo preparadas y algunas ya coronándose internacionalmente. Que nos da muchísimo gusto que lo que hacemos esté funcionándoles. Por eso son personalizadas. Cada reina, cada individuo tiene sus muy particulares fortalezas y debilidades que tenemos que trabajar. Así es de que, pues ya saben, tenemos los cursos. Aquí van a poder estar checando nuestras redes sociales y número telefónico al que se pueden comunicar. Y también para que hagan su encargo en el taller de febrería de coronas de la belleza. Las mejores coronas para sus reinas, para ustedes. Las réplicas de las coronas de los Grand Slams. Están bien las personalizadas para que puedan hacer alguna modificación. Que les quede justo a la necesidad que ustedes tienen aquí en el taller de febrería de coronas de la belleza. Aquí están, aquí están nuestras redes sociales y nuestro teléfono para que directamente manden un mensajito de WhatsApp. Y se estén comunicando con nosotros. Chicos, me dio muchísimo gusto saludarles. Vamos a seguir produciendo más contenidos de todo lo que se genere en la noticia de certámenes de belleza. A ese respecto estaremos platicando. Y por qué no, también me han pedido por ahí contenido de otro tipo. Ya estaremos analizando, sí también, reflexiones acerca de reinas. Ya saben que las entrevistas en este canal son muy, muy socorridas por parte de las reinas. Muchas nos solicitan entrevista y a otras nos interesa entrevistarles para todos ustedes. Coronas de la belleza llenas de sorpresas, pero sobre todo llenas de entusiasmo por seguir llevándoles lo mejor a todos ustedes. Por lo pronto les dejo mi mejor energía, ¿desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¡Gracias!